Y esta casa me encanta todo Karol, ya está dentro ¿Ya está dentro? Está loca Karol, no te veo No, porque ya he entrado Ya le estoy usando el truquillo ya Eh, hay unos muñecos a los que hay que hacerle fotos Ahora te digo cuáles, que son de budo Vale, voy Vale, Shuster, donde quieres que pongamos la... El libro, para que escriban Aquí al principio Mira, aquí, encima de la lista de tuning Pues venga Venga, a ver si escribe Ah, mira, si se abre, vale, no lo sabía A ver si era tunero Ojalá escriba, eh Vale, tengo que poner sal, Shuster Lo dejo... Uy, está tomando el piano Qué susto Soy yo, tío Vale, vamos a encender aquí No, hay que montar el cuadro, que creo que sea arriba Ah, bueno, no No, no, no lo dejes tú Mira, lo de las luces es esto, lo tenéis que abrir Ah, vale Pues te decía yo, o sea, esto, pues no sabía abrirlo Y el interruptor, que esté en verde, vale Mira, hazlo tu Shuster ¿Suena algo por aquí? Ah, vale Pero ábrelo todo Sí, es que se abre igual que las puertas Vale, vale, hay que agarrarlo Vale, yo dándole no abría Bueno, ya iré... Vale, pues ábrelo ahí, enciéndelo Está encendido ya, ¿no? Lo encendí ahora Ah, vale Sí Pues nada, ahora a buscar ¿Vamos para arriba? ¿Vamos para arriba? Sí, ahí había alumnico el Voodoo Estamos de arriba Vale Voy con el medidor encendido, eh Perfecto Como cruzado Mira, tío, lo de las moscas Joder, hace años que no lo veía Ay, tengo que dejar la sal, chicos Aquí hace 9 grados Aquí nada No, pero la sal se deja donde hay Mira, Shuster, por si te viene el fantasma te escondes aquí Ah, me puedo meter ahí Ah, no, 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 aquí no Pero en algunos sitios sí, eh Ay, qué cunita 14 grados, nada, por aquí nada Básicamente Shuster, cuando hay poco grados ¿Esta puerta la habéis abierto vosotros? No, yo no El hueso, Shuster, foto y lo recoges Joder, fotito 8 grados Está bajando aquí Olé Qué foto Mira, en esto hasta aquí Se puede escuchar Una radio ha salido en esta habitación Sí, ha encendido una radio Mira, Shuster, aquí sí que lo puedes esconder, creo Oye, ahí sí La radio ha encendido, ¿tú? Fui yo, fui yo, fui yo Ah, mira, como en el Lowlast Pues por si vienen, sí, sí, sí Y se agarra y se cierra, así va Sí, sí, sí Tendré que apagar la luz, ¿no? Vale, chicos, dejo aquí la sal ¿Tenemos el espíritu? No, la tengo yo, pero que no hay que dejarla Hay que dejarla en la habitación que sepamos que está Tiene que haber una prueba primero, ¿no? Vale, en el mundo, ¿no? Pero, coño, debo... Puede aparecer, por ejemplo, tú La cosa es que puede que se pueda decir Porque si te aparecen a ti Ah... Coño, lo puedes activar Hablarle ¿Por qué te escucho tan mal? Pero algo muy mal, ¿eh? Ahora, ahora Es que yo creo que hay que hacer la radio, ¿verdad? ¿O qué? Podrías que ver No sé, borras ¿No sé dónde estás? Arriba, arriba Muy bien Si tienes habitaciones debajo Andrew Jones Andrew Jones Andrew Jones Manifiestate Es aquí Es aquí Es aquí Pero tú no lo agradecemos Andrew Jones Andrew Jones Ahora es que hay un cojón ¿Este es que? Abajo Abajo Comedor Comedor Vale, vale Lo veo En esta habitación En esta... No, no, aquí dentro es No, no, aquí dentro es No, no, aquí dentro de nada, vale Vale, y aquí empezáis a soltarlas Vale Te tengo que bajarla Ya está Si en este baño hay que abajo ¿Aquí tenemos un sitio para escondernos? Pero al medidor no vi nada, ¿eh? Bueno, la habitación, ¿no? Que cosa más rara suena a veces cuando hablamos Si, 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 si ¿Queréis un shampoo? ¿Eh? 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 ¿Lo habéis oído? Espirit... Espirit... Espirit box Andrew Jones ¿Estás ahí? Que me tiro, que me tiro Que me tiro Que no, que no, que no Ha contestado, ha contestado Ha dicho que sí Condor Eh, pero no me cerréis Bueno, vale Voy a pillar Ya me ha pillado Está aquí, lo he visto Se ha ido Me ha matado, chicos Me ha matado, me ha matado a mí ¿En serio? Adiós, Javi Vale, Suster Tenemos ¿Ya has oído? Cállate, vámonos, vámonos Dios mío, está hablando Espirit box Espirit box Temperatura bajo cero Yo creo que le he hecho foto ¿Por qué no corre? No corre, se ha cansado ¿Cómo se cansa en un momento así? Pues le he visto entrar por la puerta entonces ¿Dónde se pueden ver mis fotos? Vamos a apuntar Vamos a apuntar en el... ¡Mira! Al 10 la actividad Temperaturas heladas y spirit box, ¿vale? Ahora habrá que llevarse la linterna ultravioleta Para mirar huellas Temperaturas heladas Y esto me llevo Y speed box ¿Y el medidor habrá subido hasta arriba? No lo hemos visto No, no, no subió hasta arriba Yo creo que se lo va a hacer ¿Puedes coger un crucifijo, Suster? Sí ¿Y mis fotos dónde se pueden ver? Porque creo que les saco una foto Aquí... No, porque no se ha cumplido No Y tampoco ha caminado en la sal Coge otra sal Habrá que poner más Pues que... Mira, es que mira, se ven rotas Está la foto de... Pero es la puerta vuestra por donde se coló Y estaba cerrada Se ven todas mal, mira, rotas Qué mal No se ve ninguna No tengo cordura Me voy a tomar una... Suster, es que las fotos no aparecen Porque no las has visto Solamente hazlas si las ves Sí le vi, sí le vi Vi pasar una cosa por delante mío Vamos, va Por eso empecé a hacerlas Porque pensé que me iba a matar y dije Por lo menos que tengáis la prueba de la foto Pasó por delante, hacia la puerta en la que estáis vosotros No, 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 no Ha atacado, eh, ha atacado Eh, se ve mal la foto No tengo fotos Chicos, estoy viendo como... Como que a mí la fantasma O va, o va Está arriba No puedo abrir No, está aquí Me... me mató Ya está, ya está Me pilló Claro, porque ha matado a Suster Me voy a ir Estaba cerrada la puerta No pude Hola, Vivi Suster Escúchame Suster He visto como iba por ti todo el rato Desde la planta de arriba Sí ¿Sabes por qué no me di cuenta? Por la cámara Que se había estropeado Ya, tío Intenté salir, pero no pude ir a por... Mira, está aquí No puede salir, ¿y lo que me pasó a mí? No me dejó... Quiero que le va a atacar Quiero que le va a atacar, tío Viene, viene, mírale Que se esconda, que se esconda Mira, mira, mira cómo viene Mira cómo va, mira cómo va Sí, lo estoy viendo Está aquí, está aquí La va a pillar La ha pillado Mira, la ha matado, la ha matado No podías salir Estaba la puerta cerrada Es lo que... Es lo que me pasa a mí El hijo puta cerró ¿Quién es? ¿Qué ca... Estamos los tres muertos El hijo... El hijo puta cerró, tío Por eso no pude salir yo Por eso no pude salir yo Yo me di cuenta por la cámara Que se veía mal Nada más entrar, ¿eh? Nada más entrar, ¿eh? Nada más entrar y quise dar la vuelta Escucharme O sea, iba a salir Iba a salir Y estaba... Todo cerrado Todo cerrado Mola mucho Nos ha follado Chicos, yo he visto como el fantasma Iba a por nosotros con un hacha Y digo, ya están muertos No, no, no...